El bar, concéntrate en eso. ¿Oyes eso? ¿Qué? Se dirige desde el Atlántico hacia la costa este. Hay muchas probabilidades de que se estrelle en el condado de Driscoll. El aparato no responde a las llamadas de los controladores aéreos. Jim. Mel, hemos recibido un aviso de que un avión se dirige hacia aquí. ¿Han dicho cuándo? No creo que lo sepan. El piloto me dijo que estaban cerca. Mel, sal a la plaza, avisa a la gente y diles que se refugien. Vamos para allá. Daros prisa. Vuelvan a la furgoneta, avisa a la gente y diles que se refugien. No, 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 no. Gracias por ver el video.